Conmigo Yo no quiero imaginar Que tú estás con otro hombre Yo no quiero ni pensar Que por eso que no me respondes Es que yo no voy a aceptar Que ya tú no estés conmigo Bebecita, ten piedad Que solo te pido Una, 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 una Una oportunidad Una, 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 una Una sola na' más Una, 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 una Una oportunidad Una, 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 una Una sola na' más Yo te hablo claro Sin ti yo me siento raro Oye mamita Este hombre te necesita Quiero pasarte a buscar Dime si tú estás solita Sé que soy malo Pero contigo soy el mejor Yo no te hago el sexo Yo te hago el amor Estás haciendo que me sientas Como el perdedor Solo te pido por favor Baby Una, 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 una Una oportunidad Una, 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 una Una sola na' más Una, 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 una Una oportunidad Una, 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 una Una sola na' más Dámela Dame una pista Dame una señal Dime dónde yo te puedo encontrar Para salirte a buscar Ah Dámela Dame una pista Dame una señal Dime dónde yo te puedo encontrar Para salirte a buscar Yo no quiero imaginar Yo no quiero imaginar Que tú estás con otro hombre Yo no quiero ni pensar Que por eso que no me respondes Es que yo no voy a aceptar Que ya tú no estés conmigo Bebesita, ten piedad Que solo te pido Una, 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 una Una, una oportunidad Una, una, una Una sola na' más Una, una, una Una oportunidad Una, 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 una Una sola na' más Una oportunidad La, 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 una sola na' más Yeah, tu favorito baby, D-Van Ya hicimo' la oficina secreta Round 2, fight Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah No-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Yeah, yeah, oh-ah-ah-ah-ah Que hay de malo en decirte frazas gastadas y repetidas Palabras agotadas, sí con ellas, sé que te animo' la vida ¿Y que hay de malo en decir cosas caducadas y casi estipidas? Más que repetidas Si con ellas sé que te ilumino el día Y no quiero que me den un premio Por original ni por lenguaje rebuscado Me olvidan que el amor por sí mismo Ya es bastante complicado Y como esta canción la hice para ti No para ningún jurado Te voy a regalar del mundo Los versos más gastados Que te amo, te amo, te amo mi amor Sé que suena gastado Pero me sale del corazón Que te amo, te amo, te amo mi amor Y que si mis canciones no han usado Si parezco un disco rayado No dejaré de repetirte Que te amo, no, no Y que te amo, no, 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 no Que yo vi el cielo cuando yo vi tus ojos Tengo antojo de ti Como guitarrita que tengo el remoto No quiero que la separe de mí Que es que tú me pones mal, baby Que es que tú eres la lady Que es que tú eres la reña de la lady Y por eso te quiero decir Te amo, te amo, te amo, mi amor Sé que suena gastado Pero me sale del corazón Que te amo, te amo, te amo, mi amor Y que si mi canción es tan usado Si parezco un disco rayado Dejaré de repetirte Que te amo, que te amo Que tú me besas y me enamoro más Tú me tocas y me enamoro más Tú me vías y me enamoro más Tú me besas y me enamoro más Tú me tocas y me enamoro más Tú me vías y me enamoro más Que te amo, te amo, te amo Sé que suena gastado Pero me sale del corazón Que te amo, te amo, te amo, mi amor Y que si mi canción es mal usado Si parezco un disco rayado No dejaré de repetirte Que te amo Que te amo Tu favorito baby Planet Record Viva J.C.M.O.N.E. La Oficina Secreta Dicen que el amor es grande Pero no es perfecto Hay momentos lindos y a veces no hay momentos Contigo yo aprendí que existe y tienes que saberlo Contigo conocí el amor y mucho más que eso Este pobre corazón ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Este pobre corazón ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Y el que estaba buscando un beso yo necesitaba uno de esos Que me enamorara, que me dejara en tu boca preso Y el que estaba buscando un beso yo necesitaba uno de esos Que me enamorara y que me dejara en tu boca preso Este pobre corazón ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Este pobre corazón ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Es que me estoy enamorando y no lo creo Tú no sabes cuánto te deseo Es que yo no aguanto más, tú me gustas más Si me robaste el corazón entero Es que me estoy enamorando y no lo creo Tú no sabes cuánto te deseo Es que yo no aguanto más, tú me gustas más Si me robaste el corazón entero Y el que estaba buscando un beso yo necesitaba uno de esos Que me enamorara y que me dejara en tu boca preso Y el que estaba buscando un beso yo necesitaba uno de esos Que me enamorara y que me dejara en tu boca preso Este pobre corazón ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Este pobre corazón ya no se enamoraba Pero tú llegaste a darle lo que le faltaba Lenier, Diva, tu favorito baby Mauro, tenemos mundo bailando No pretendo justificarme Pero últimamente tú comenzaste a descuidarme Y te di señales Y necesitaba tus besos Pero tú no las notabas Siempre tenías un pretexto Y me refugié en su cama Y me refugié en su cuerpo Me dio lo que necesitaba Si te lastimé lo siento Yo no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle El amor que me faltaba Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle Yo no quería hacerte infiel Yeah Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Yeah Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Y ahora no sé qué reclamas Ahora no sé qué te duele Ahora parece que aprendiste Que lo que no se cuida se pierde Y ahora no sé qué reclamas Ahora no sé qué te duele Ahora parece que aprendiste Que lo que no se cuida se pierde Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle El amor que me faltaba Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle Yo no quería hacerte infiel Hey, Simón Plane Record Alexandro Bro La oficina secreta Y ya tú sabes quién soy yo Favorito, baby Y me refugié en su cama Y me refugié en su cuerpo Me dio lo que necesitaba Si te lastimé lo siento Yo no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Yo no retendo Justificarme Pero últimamente tú comenzaste a descuidarme Aunque digas mentiras Yo me hago el que te creo No importa lo que digas Todo da igual si te quiero Es que tú dices que te vas y te vas Pero al final siempre miras atrás Y es que así me tengo que conformar Ay, ay, ay Tu amor es un boomerang Te vas pero yo me vuelve Tu amor es un boomerang Siempre regreso cuando te pierdes Tu amor es un boomerang Te vas pero yo me vuelve Tu amor es un boomerang Un boomerang See ya, the way you make me feel is crazy My mind says this could be ungodly But I'll be a sinner for you, girl If you say you will be my darling Yeah, sometimes I wish I didn't love you like that Say what? Oh, oh, oh You walk away in and I'll take you like that Say what? Oh, oh, oh Girl, sometimes I wish I didn't love you like that No, no, no Girl, you walk away in and I'll just take you right back Oh, oh Tu amor es un boomerang Te vas pero siempre vuelve Tu amor es un boomerang Siempre regreso cuando te pierdes Tu amor es un boomerang Te vas pero siempre vuelve Tu amor es un boomerang 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lista Hey mamacita, tu te me pierdes Luego regresas, no se te entiende Llega la noche, tocas mi puerta Siempre la abro, siempre esta abierta para ti Sometimes I wish I didn't love you like that Oh, oh, oh You walk away in and I'll take you like that Oh, oh, oh Es que tú dices que te vas y te vas Oh, oh, oh Pero al final siempre huirás hasta el Tu amor es un boomerang Te vas pero siempre vuelve Tu amor es un boomerang Siempre regreso cuando te pierdes Tu amor es un boomerang Es que te vas pero siempre vuelve Tu amor es un boomerang Un boomerang Divan Oh, 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 oh Yo a ti Favorito, baby Divan Ya hicimos La oficina secreta My girl is a boomerang, ya, no Yeah Ya hicimos La oficina secreta My girl is a boomerang, ya, no Planet Records Oye, mamacita Solo de mirarte Tú sabes lo que quiero Yo sé Yo sé que ahorita Todos la solicitan Un ratito Un ratito más Sigue ahí Es que a mí Me gusta el party Pero no sin ti Ella no era así Cuando yo la conocí Y ahora va por ahí Provocando un frenesí Con ese cuerpo Dime quién te va a decir que no Mamita, así como tú No hay dos Con ese cuerpo Ahora sí la rumba se colmó Ya la pista calentó El DJ la miro Le pidió mis canciones Veamos toda la noche Al ritmo del reggaeton Yo le gusté Ella me gustó Dice que yo soy su favorito El que se lo hace rico Venga, dónde va Quédate un ratico más Sigue ahí Es que a mí Me gusta el party Pero no sin ti Nena ¿Dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí Es que a mí Me gusta el party Pero no sin ti Y ahora báilame Báilame Por favor No dejes que tú acabes Ven sedúceme Sedúceme Yo a besitos Como es que tú sabes Y ahora báilame Báilame Por favor No dejes que tú acabes Ven sedúceme Suavecito Suavecito Como es que tú sabes Bebé Yo mirándote Y aguantando la cana Suplicándote Que no te me vayas Nena Nena ¿Dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí Es que a mí Me gusta el party Pero no sin ti Nena ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quédate un ratico más Sigue ahí Es que a mí Me gusta el party Pero no sin ti Me gusta Mami como tú Como tú me gustas Ven y dime que sí Te gusta el party, pero no sin mí Tu favorito, baby D-Van Guayas Planet Records Ya hicimos la oficina secreta Aquí estoy Intentando engañarme en esta habitación Con otra piel Y otro cuerpo que acabo de conocer Ay, aquí estoy En una cama extraña pagándome error Pues te confieso que yo Estoy besando otra boca Pero la tuya es la que me importa Estoy besando otra boca Pero la tuya es la que me importa Perdóname, no seas mala Perdóname, no seas mala Perdóname, no seas mala Perdóname, no seas mala Dime qué tengo que hacer, yo hago lo que tú me pidas Dime qué tengo que hacer, si así vuelves a mi vida Aquí estoy, intentando engañar mi pobre corazón Es que yo sé, que tú eres el que a mí me quita la sed Aquí estoy, en esta piel extraña apagando mi error Pues te confieso que yo Estoy besando otra boca Pero la tuya es la que me importa Estoy besando otra boca Pero la tuya es la que me importa Perdóname no sea mala Perdóname no sea mala Perdóname no sea mala Perdóname, no sea mala Perdóname, no sea mala No quiero estar con otra Yo quiero estar contigo Mami, no se me nota Que estoy arrepentido No quiero estar con otra Yo quiero estar contigo Baby, no se me nota Estoy arrepentida Estoy besando otra boca Ay, dame esa boca Pero la tuya es la que me importa Estoy besando otra boca Pero la tuya es la que me importa Perdóname, no sea mala Perdóname, no sea mala Perdóname, no sea mala Baby, tú tienes en tu cuerpo Todo lo que te da en mi van The new star Karen Giselle Ahora es que tú vas a ver La oficina secreta Jaycee Moore Planes récord Una flor en la mano Me orgullo de esos ojos Preguntando si ella me quería o no Se viene otro marzo Otra desilusión Y me llueven los recuerdos de tu amor Y cuando sientas calor o frío Solo recuerda los momentos que vivimos Y cuando necesites un hombro pa' llorar Solo recuerda que me puedes llamar Todo va a estar bien Todo va a estar bien, nunca va a estar mal No contigo jamás Todo va a estar bien, nunca va a estar mal No contigo jamás Sigo caminando por el mismo lugar, aún sabiendo que no tiene final Tú me engañaste y me volviste a engañar, con la misma piedra volví a tropezar Sigo caminando por el mismo lugar, porque todo está bien, nunca va a estar mal Y cuando sientas que duro frío, solo recuerda los momentos que vivimos Y cuando necesites un hombro para llorar, solo recuerda que me puedes llamar Todo va a estar bien, nunca va a estar mal, no contigo jamás Todo va a estar bien, nunca va a estar mal, no contigo jamás Todo va a estar bien, nunca va a estar mal Y cuando quieras me puedes llamar Contigo jamás Y yo sin ti no puedo estar No puedo estar Corazón, corazón Dame suave, mi amor Dame suave, suavecito Que se me fuerte el corazón si duendo Cuando tú estás Yo, 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 yo Me pierdo en este mar Vuelveme a llamar, no seas así Porque me hace mal, tú tenerte aquí Una noche más, sin poder dormir Imaginándote encima de mí Porque tú lo haces rico, rico, rico Demasiado rico, rico, rico Te mueves bien rico, rico, rico Y es que me matas cuando bailas despacito Tú lo haces rico, rico, rico Demasiado rico, rico, rico Te mueves bien rico, rico, rico Y es que me matas cuando bailas despacito Mamá Como lo he visto, estoy tras de ti Siguiendo tu rostro me perdí En tu cuerpo loco me enredecaí Y ahora lo intento pero no puedo salir Y es que yo no veo pasar las horas Siendo paciente mientras te demoras Pensando cómo es que tú me devoras Cuando estamos solas Tú lo haces rico, rico, rico Demasiado rico, rico, rico Te mueves bien rico, rico, rico Y es que me matas cuando bailas despacito Tú lo haces rico, rico, rico Demasiado rico, rico, rico Te mueves bien rico, rico, rico Y es que me matas cuando bailas despacito Mamá Te gana que bailes gente que la noche cae Y esa nena va a mostrarme toda su parte salvaje Yo tengo que enseñarle un par de trocos que no salen Dice que está caliente, quiere que el fuego le apague Y es que yo no veo pasar las horas Siendo paciente mientras te demoras Pensando cómo es que tú me devoras Cuando estamos solas Tú lo haces rico, rico, rico Demasiado rico, rico, rico Te mueves bien rico, rico, rico Y es que me matas cuando bailas despacito Tú lo haces rico, rico, rico Demasiado rico, rico, rico Te mueves bien rico, rico, rico Y es que me matas cuando bailas despacito Mamá Ya hicimos La oficina secretaria Dame récords New Star Diva Dime a quién vas a engañar ahora Que tus trucos de chica traidora pasaron de moda Dime quién te va a creer ahora Sigue hablando de amor que hablas de lo que ignoras A quién vas a decirle te amo Sabiendo que tú no te enamoras A quién vas a llevar a tu cuarto Solo para no dormir sola A quién vas a dejarle tu cuerpo Quién va a amanecer en tu cama No voy a ser yo, mi amor Aunque sea lo último que haga Te saco de Dios A que te olvido A que no pienso más en ti A que te saco A que te saco de mí A que te olvido A que no pienso más en ti A que te saco Aunque te saco de mí Te saco de mí Leóni Torres Dime quién vas a engañar ahora Que tus trucos de chica traidora pasaron de moda Dime quién te va a creer ahora Sigue hablando de amor, que hablas de lo que ignoras ¿A quién vas a decirle te amo? Sabiendo que tú no te enamoras ¿A quién vas a llevar a tu cuarto? Solo para no dormir sola ¿A quién vas a dejarle tu cuerpo? ¿A quién va a amanecer en tu cama? No voy a ser yo mi amor Aunque sea lo último que jala ¿A qué te olvido? Aunque no pienso más en ti ¿A qué te saco? ¿A qué te saco de mí? ¿A qué te olvido? Aunque no pienso más en ti ¿A qué te saco? ¿A qué te saco de mí? ¿A qué te saco de mí? Mira traidora, te voy a decir que no Sigue sola, olvida lo que pasó No te niego, que mi corazón sufrió Pero ahora ya no, ya no vuelvo a llorar por ella Ya no creo en el amor por ella Ya yo no vuelvo a sufrir por ella Porque un día decidió destruir lo que construyó ¿A qué te olvido? ¿A qué no pienso más en ti? ¿A qué te saco? ¿A qué te saco de mí? ¿A qué te olvido? ¿A qué no pienso más en ti? ¿A qué te saco? ¿A qué te saco de mí? Mamita Es que te saco, te saco, te saco de mí No te molestes Ella solo me llama para saludarme a veces Yo soy solo el pasado, no debes temerlo, protestes Tú no puedes evitar que su boca me extrañe a veces Ay, me extraña a veces Pues no te olvides Que antes de ti estuve yo Pero no te olvides Aunque tú creas que no Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo La maldad que te gusta a ti La sabe de mí Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo Todo eso que te gustó Se lo enseñó Oh, 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 oh Se lo enseñó Oh, 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 oh Déjala Ella no tiene la culpa Me busca porque le gusta Déjala Ella no tiene la culpa Yo no sé que te disfruta Y yo comprendo que tú tengas cero Porque yo tengo lo que necesitas Claro Y yo comprendo que tú tengas miedo Nadie te mandó a dejarla solita Pues no te olvides Sí, sí, sí Que antes de ti estuve yo Ay, no te olvides No, no, no Que aunque tú creas que no Aunque tú creas que no Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo Conmigo La maldad que te gusta a ti La sabe de mí Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo Todo eso que te gustó Se lo enseñé Se lo enseñé Se lo enseñé Oh, 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 oh Se lo enseñé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y si me buscas a mí No tengo la culpa Y no te buscas a ti No tengo la culpa Si se te perdió No tengo la culpa Y yo no tengo la culpa, no Y si me buscas a mí No tengo la culpa Y no te buscas a ti No tengo la culpa No Si se te perdió No tengo la culpa Y yo no tengo la culpa, no No te molestes No, oh, 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 oh Ella solo me llama para saludarme a veces No, oh, 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 oh No soy solo el pasado No debes temer, no protestes No, oh, 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 oh Tú no puedes evitar que su boca me extrañe a veces Ay, me extraña a veces Lo que hace contigo Lo que aprendió conmigo La maldad que te gusta a ti La sabe, la sabe, la sabe de mí Lo que hace contigo Lo que hace contigo Lo que aprendió conmigo Y todo eso que te gustó Se lo enseñé Se lo enseñé Oh, 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 oh Que se cansó de que le mintieran Y luego le pidieran perdón Y ahora vive su manera De vacilón, en vacilón Que se cansó de que le mintieran Y luego le pidieran perdón Y ahora vive su manera De vacilón, en vacilón Dice que mejor estar sola, sola Que con mala compañía Y que ya no se enamora, mora Nunca más en la vida Dice que mejor estar sola, sola Que con mala compañía Y que ya no se enamora, mora Nunca más en la vida Se pega la ropa, se adora en su cuerpo Se luce bailando con su movimiento Tan dura, tan dura que me lleva a la locura Cuando te me pegas No sabes que siento Y seduce bailando con su movimiento Tan dura, tan dura que me lleva a la locura Un par de botellas Un par de amigas pa' que brinden con ella Tras dos ramas que la noche no se acaba Y todavía no has visto nada Un par de botellas Un par de amigas pa' que brinden con ella Tras dos ramas que la noche no se acaba Y todavía no has visto nada Dice que mejor estar sola, sola Que con mala compañía Y que ya no se enamora, mora Nunca más en la vida Dice que mejor estar sola, sola Que con mala compañía Y que ya no se enamora, mora Nunca más en la vida J-Miley Ella dice que estar sola es mejor Para que tanto dolor Siempre al final hay un estúpido traidor Dice que bloquea cubido Pero tranquila baby Que esta noche tú te vas conmigo Un par de botellas Un par de amigas pa' que brinden con ella Trae otra más que la noche no se acaba Y todavía no has visto nada Un par de botellas Un par de amigas pa' que brinden con ella Trae otra más que la noche no se acaba Y todavía no has visto nada Dice que mejor estar sola, sola Que con mala compañía Y que ya no se enamora, mora Nunca más en la vida Dice que mejor estar sola, sola Que con mala compañía Y que ya no se enamora, mora Nunca más en la vida The new Star Divans Who it is? J-Miley, J-Miley, yeah, yeah Issa NNBORMED La oficina secreta Mr. Black Yeah, Simo Planes, Planes, Planes Records Planes, Planes, Planes Records Round 2 Round 2 Fight Olvidarte en otra boca fue No fue más que un gran error Pero es que el corazón no ve Cuando andas ciego de amor No se controla y no piensa bien No se controla y no puede ver Que como me lo haces tú Solo así me lo haces tú Que como me lo haces tú Solo así me lo haces tú Yeah, Nobody like you Nobody like you Nobody like you Yeah, yeah Tu cara, tu pelo People like you Dime cómo olvidar que cómo me lo haces tú Solo así me lo haces tú Que cómo me lo haces tú Solo así me lo haces tú Yeah Nobody like you Nobody like you Y es que yo te quiero Te quiero, te quiero Ay, dame tu fuego Quítame estas ganas que tengo de ti Y es que yo te quiero Te quiero, te quiero Ay, dame tu fuego Quítame estas ganas que tengo de ti Que cómo me lo haces tú Solo así me lo haces tú Que cómo me lo haces tú Solo así me lo haces tú Me lo haces tú Nobody like you Nobody like you Nobody like you Nobody like you No, 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 no The new star Divan J.C. Moore La oficina secreta Rane Record Round 2 Ustedes saben quién soy yo Nobody like you La diferencia entre tú y yo Es que tú tenías sexo Y yo te hacía el amor Después de todo lo que pasó ¿Cómo tienes cara De decirme que no? Y si es verdad que no me quieres ¿Por qué vuelves aquí? Si es verdad que no me quieres Anda y sé feliz Y si es verdad que no me quieres Y si es verdad que no me quieres ¿Por qué vuelves aquí? Si es verdad que no me quieres Anda y sé feliz Feliz con él 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 Alex Chabalco Eso no fue nada fácil olvidarte Y con ninguna de ellas yo podía sacarte Olvida mi nombre, ahora soy tu enemigo Yo sé que tú quieres volver conmigo Pero nada Ya no siento nada Si un día sentí amor Eso ya pasó Nada Ya no siento nada Si un día sentí amor Eso ya pasó Y si es verdad que no me quieres ¿Por qué vuelves aquí? Si es verdad que no me quieres Anda y sé feliz Anda y sé feliz Y si es verdad que no me quieres ¿Por qué vuelves aquí? Si es verdad que no me quieres Anda y sé feliz Feliz con él 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 Que te vaya bien Que te vaya bien Pero por favor no me busques Ay, vainela, que te vaya bien No, 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 ya no quiero nada Pero por favor no me busques, baby Nada, ya no siento nada Si un día sentí amor, eso ya pasó Y eso ya pasó Nada, ya no siento nada Si un día sentí amor, eso ya pasó Y si es verdad que no me quieres Porque vuelves aquí Si es verdad que no me quieres Ando y sé feliz Y si es verdad que no me quieres Y si es verdad que no Porque vuelves aquí Si es verdad que no me quieres Ando y sé feliz La diferencia entre tú y yo Es que tú tenías sexo Yo te hacía el amor D-Band Alex Ubal Tu favorito, baby Y la oficina 6 de esta mami Yeah, yeah, yeah Planet Records J-Z, man Nosotros lo hacemos así Yeah, yeah, yeah Mundial D-Band Chulopá Sin disimular La miré por atrás Cuando la vi llegar A ella le gustó Porque enseguida Se puso a bailar Yo te quería hacer una pregunta Dime por qué carajo Tú te mueves así Será porque tú sabes Que me gusta Bailando ahí 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 en los lugares, va por mi cuenta todo lo que tome así que mami no pare, no pida permiso dale mami no pare, vámonos hasta el piso dale mami no pare, perdona si te suena vulgar pero con ese c**o no se vale no, bailando ay ay ay, bailando ay, completa pa' mi, bailando ay ay ay, bailando ay, toma que toma, bailando ay ay ay, bailando ay, completa pa' mi, bailando ay 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 ay, bailando ay, síguelo bailando conmigo, hoy yo quiero que la noche se atestí, de lo que vamos a hacer tú y yo es conmigo, déjate llevar por mi, escucha lo que te digo ya, cantinero tomo otra botella, que me voy a emborrachar la nombra de ella, hoy yo te mato y no dejo huella, gírala que rico baila, por una estrella, vamos bailando ay ay ay, bailando ay, completa pa' mi, bailando ay 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 bailando ay, completa pa' mi, bailando ay ay, bailando ay, siguelo mareando así, bailando ay ay, bailando ay asi que mami no pare, no pidas permiso dale mami no pare, vámonos hasta el piso dale mami no pare No digas que me vas a apuntar, yo quiero que me dispare Así que mami no pare, no pidas permiso, dale mami no pare Vámonos hasta el piso, dale mami no pare Perdona si te suena vulgar, pero con ese c*** no se vale, no Bailando ahí, bailando ahí, bailando ahí Bailando ahí, bailando ahí, bailando ahí Bailando ahí, bailando ahí, bailando ahí Solita pa' mí, bailando ahí, bailando ahí Toma que toma, mami, no me digas que no me conoces RPM Music Papi, donde vos ride, lo partimos como un lápiz Divan, el culo papi, ya hicimos la oficina secreta La oficina secreta, favorito baby Planet Records, round two, fight Jay, mama, female J Summer J sisters, ma' jails Tú la tienes viviendo en un palacio Por qué sabes que es una princesa Pero tengo que decirte algo Trime, baby Es su príncipe azul, el que le hace el amor a Bucalú. Es su príncipe azul, él le gusta yo, él no le gusta tú. Es su príncipe azul, es que le hace el amor a Bucalú. Es su príncipe azul, es que a él le gusta yo, él no le gusta tú. Hay que descrito, brother man, ya tiene un dueño el príncipe de tus sueños. Todo lo que tú esperabas, ese sueño. Se te llama tú le cuelga y le dice bye bye, te vuelve a llamar tú le dices bye bye. Ella conmigo se va por adelante y por atrás, pa' que no la busque más. Haciéndola, besándola, acariciándola, enamorándola. El amor a Bucalú, dice que soy yo. Es su príncipe azul, es que le hace el amor a Bucalú. Es su príncipe azul, es que a ella le gustó yo, él no le gusta tú. Es su príncipe azul, es que le hace el amor a Bucalú. Es su príncipe azul, a ella le gusta yo, él no le gusta tú. Yo la tengo crazy, en diferentes versiones. Hoy yo mi brother, a esa chica le gusta que le impresiona. Yo la desarrollé, y le regaló flores. Y a cada minuto, cuando te más enamores. Ya sé tú, que te crees tan perfecto. Tú no vas a dar tu presupuesto. Ya sé tú, grita, que pega, que no miento. Pájamela de frente, bájame su sentimiento. Tú la tienes viviendo en un palacio. Y tú lo sabes. Porque sabes que es una princesa. Tú me conoces. Pero tengo que decirte algo. Tú no lo hagas a Bucalú. Es su príncipe azul. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es su príncipe azul. A ella le gusta yo, él no le gusta tú. Es su príncipe azul. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es su príncipe azul. Es el que le hace el amor a Bucalú. La diferencia es que yo le di tratamiento. Porque para dar amor, papi, hay que tener cabezo. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es el que le hace el amor a Bucalú. Es el que le hace el amor a Bucalú. La Oficina Secreta Plane Record El Demonio Chata El Club Startup Ya hicimos Let's see Ya tú sabemos Dicen por ahí Que con él te ves tan feliz Que te enamoras Y que no piensas en mí Pero yo sé que no es así Que ellos solo lo que quieren Es separarte de mí Y eso no Mami háblale claro Y dile lo que hacemos Cuando nos encontramos Que no pasan las horas Cuando tú y yo nos amamos Que tú estás loca por mí Yo loco por ti pues claro Si estamos enamorados Mami háblale claro Y dile lo que hacemos Cuando nos encontramos Y que no pasan las horas Cuando tú y yo nos amamos Que tú estás loca por mí Ya loco por ti pues claro Si estamos enamorados Ay nena Y es que yo quiero amarte Pero es que tú no me dejas No le mientas No le mientas más Dile la verdad Tú me quieres Quiero amarte Pero es que tú No me dejas Que tú me piensas Cuando estás sola Y piénsalo bien Antes de creer Que ya no me quieres Lo quieres a él Vuelvelo a pensar Piénsatelo bien Como yo Como yo no te hace sentir Mami háblale claro Y dile lo que hacemos Cuando nos encontramos Y que no pasan las horas Cuando tú y yo nos amamos Que tú estás loca por mí Yo loco por ti pues claro Si estamos enamorados Mami háblale claro Y deja que la noche pase Mami háblale claro Y vamos matando el frío Mami háblale claro Yo contigo Mami háblale claro Y tú conmigo Que más The new star Y van Mi favorito baby Baby Ah Frank Que todo lo puede Frido El ingeniero Ah Tú estás con él Pero yo te quiero Ahora sé Por qué no aceptas Que yo soy el hombre Que tú quieres Que solo conmigo Tú te sientes Mujer Y tus amigas Comentan Que yo no soy bueno Para ti Ellas no saben Que así A ti te gusta más Ah Que tú conmigo La pasas mejor Porque nadie se puede Enterar Eso te pone mal Ah Que tú conmigo La pasas mejor Porque nadie se puede Enterar Es mejor que ser secreto Vamos a ser discreto Y que nadie se entere Ocultos Lejos de todos los que aquellos Que no soportan Que nos quieren Que tú y yo estemos Como ahora estamos Que nos queremos Que nos amamos Que no hay otra cosa Como tú y yo Tenemos que un mundo Para los dos Mami Tú y yo Tenemos algo diferente Eso que no encuentra Mucha gente El silencio Ha tenido que ser Pero siempre Te llevo presente Los dos Apotamos Por eso Y ya es un viaje Sin regreso A ti te gusta más Ah Que tú conmigo La pasas mejor Porque nadie se puede Enterar Eso te pone mal Ah Que tú conmigo La pasas mejor Porque nadie se puede Enterar Que nadie se entere Que nadie se entere Que tú a mí me quieres Que por mí te mueres Que yo estoy aquí Para ser por siempre feliz Y sé Que cuando se entere Todos van a hablar No se preocupen De lo que dirán Allí vamos a hacer noticias De la intimidad Pero con privacidad Deja que lo olvide Deja que comente Deja que la gente vente De que yo si tú Y yo no tú lo sientes Pero no públicamente A ti te gusta más Ah Que tú conmigo La pasas mejor Porque nadie se puede Enterar Eso te pone mal Ah Ah Que tú conmigo La pasas mejor Porque nadie se puede Enterar Que nadie se entere Ah Ah Ya hicimos Dima La oficina secreta 2017 Tu favorito, baby Te dan billetes o relojes No lo que jodas No lo que yo no te amo No lo que yo no te hagas Que nadie se entere Ya no lo que jodas Planeras record Y eso te gusta ¿Y eso te gusta? Todo empezó cuando llegó Después de ese momento me perdí en la situación Por mirar tu cuerpo Ahora estoy borracho de deseos Y ya no aguanto Toda la noche deseándonos tanto Solo mirada Pero en la práctica no pasa nada Que es prohibido ya lo sé Pero a veces olvido que Te puedo mirar Pero no tocar Mirar Pero no tocar Porque sabe Mirar Pero no tocar Mirar Pero no tocar Y ya no aguanto Toda la noche deseándonos tanto Solo mirada Pero en la práctica no pasa nada Que es prohibido ya lo sé Pero a veces olvido que Te puedo mirar Pero no tocar Mirar Pero no tocar Porque será Mirar Pero no tocar Mirar Pero no tocar Yeah Yeah No 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 te puedo indicar que me gusta Que te robas el show Que te mueves con flow Te estoy girando y te gusta Y te robas el show Y te mueves con flow Yo estoy pa' darte con to' Pero si me acaba el tiempo Baby imagínalo Imagínalo Solito tú y yo Si al menos pudiera tener De tu piel el perfume de Chanel Escapar Escapar De ese lugar Donde te puedo mirar Pero no te puedo tocar Mirar Pero no tocar Mirar Mirar Pero no tocar Mirar Pero no tocar Mirar Pero no tocar No Viva Ya no estar Ya hicimos La oficina secreta La de record Que te lo creas Yeah Aló Sabes que tenemos que hablar Yeah Yeah Estás en su cama Pero pensando en la mía Y yo besando otra boca Pero la tuya es la que me castiga Y es que el amor A veces nos traiciona Juega con los sentimientos Y tú no sabes lo que me cabrón A que Tú estás con él Tú estás con él Pero pensando en mí Pensando en mí Y tú con ella Y tú con ella Pero pensando en mí Pensando en mí Uh oh oh Sé que te da rabia No poderme besar Saber que en las noches No te voy a consolar Es que yo te extraño Esa es la verdad Ya no ves lo mismo Desde que no estás Porque estar sin ti Es una enfermedad Que no tiene cura Andame de esas cosas Locas que tú me hacías Esa caricia rica Que la noche me encendía Si tú eres una ladrona Y yo no lo sabía Por robarme el corazón Te voy a echar la policía Y es que el amor A veces nos traiciona Juego los sentimientos Y tú no sabes lo que me encabrón A que Tú estás con él Tú estás con él Pero pensando en mí Pensando en mí Y tú con ella Y tú con ella Pensando en mí Pensando en mí A mí ya no me importa Lo que digas Si tú eres mío Y tú Tú eres la mía A mí ya no me importa Lo que digas Si tú eres mío Tú eres la mía Tú estás con él Tú estás con él Pero pensando en mí Pensando en mí Y tú con ella Y tú con ella Pero pensando en mí Pensando en mí Pensando en ti Pensando en mí A mí ya no me importa Lo que digas Si tú eres mío Tú eres la mía La mía La mía A mí ya no me importa Lo que digas Si tú eres mío Tú eres la mía La mía La mía La mía The new star diván La oficina secreta Plane Records Jay Simon ¿Quién más? Que ella no cree en el amor Ella me dice Que en el pasado le dejaron cicatrices Pero no te voy a hacer mal Bebé, te voy a cuidar Todo lo malo quiero hacerte olvidar Porque no te enamoras Te enamoras Mientras tú estás sola Te pienso a todas horas Pero no te enamoras Te enamoras Mientras tú estás sola Te pienso a todas horas Yo te pienso a todas Nena, olvidé el pasado Vivamos el momento Siento que el amor se nos apaga Baby, yo no quiero que te vayas Sin ti no soy nada Ella creyó Pensé en no creer en el amor Y entendí que fue un error Cuando vi que te perdía Y que sin ti las noches son tan frías Y mi vida está vacía Ella no cree en el amor Ella me dice Que en el pasado Que en el pasado le dejaron cicatrices Pero no te voy a hacer mal Bebé, te voy a cuidar Todo lo malo quiero hacerte olvidar Porque no te enamoras Porque no te enamoras Te enamoras Mientras tú estás sola Te pienso a todas horas Pero no te enamoras Te enamoras Te enamoras Mientras tú estás sola Te pienso a todas horas Te pienso a todas horas Hora, 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 hora Mientras tú estás sola Sola, sola, sola Te pienso a todas horas Hora, hora, hora Mientras tú estás sola Sola, sola, sola Te pienso a todas horas Yo te pienso a todas Llevo tiempo tras de ti Dame una respuesta mami Y ya no aguanto más Yo no soy tu asesino Pero te vine a matar Te vine a matar Yo no soy tu asesino Pero te tengo en la mira Y te voy a tirar Yo no soy tu asesino Pero te vine a matar Te vine a matar Yo no soy tu asesino Pero te tengo en la mira Y te voy a tirar A matar de amor A matar A matar de amor Tenía esta diva Yo matarte a veces en la madrugada Y con lo que voy a hacer tú mi amor Esto va a ser un vuelo, voy a abrirte fuego Tengo bien de preparada que voy a dispararte En el corazón, no soy fuera un francotirador Tú vas a ser mi presa y yo tu cazador Y tú me mi decisión Yo no soy tu asesino Pero te vine a matar, te vine a matar Yo no soy tu asesino Pero te tengo en la mira y te voy a tirar Yo no soy tu asesino Pero te vine a matar, te vine a matar Yo no soy tu asesino Pero te tengo en la mira y te voy a tirar A matar de amor A matar, a matar Mi amor, mi amor Ay nena ven, quiero tocarte Tocarte, déjame cumplir mis fantasías Si es que la noche pase yo te quiero ver Dime cómo lo podemos resolver Ay nena ven, quiero tocarte Tocarte, déjame cumplir mis fantasías Si es que la noche pase yo te quiero ver Te quiero ver Yo no soy tu asesino Pero te vine a matar, te vine a matar Yo no soy tu asesino Pero te tengo en la mira y te voy a tirar Yo no soy tu asesino Pero te vine a matar, te vine a matar Yo no soy tu asesino Pero te tengo en la mira y te voy a tirar A matar de amor A matar, a matar A matar de amor, a matar de amor, a matar de amor, a matar de amor, no, 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 yo te quiero matar de amor, yo quiero matarte, pero suavecito pa' que te guste como te lo hago yo. A matar de amor, ya hicimos el Neroa Pro, en la oficina secreta y celul.